Campus Party, el mayor evento de tecnología, creatividad, emprendimiento, ocio y cultura digital del mundo, nuevamente en México. 15,000 asistentes viajarán de la Tierra a la Luna a través de la imaginación, la curiosidad y la innovación. ¡Vive la experiencia! Te esperamos del 22 al 26 de julio en Expo Guadalajara.